vamos a aprender a limpiar un camarón primero hay que identificar la calidad y frescura del producto lo que necesitamos ver es que no esté roto no esté disuelto que las patas no se separen con facilidad que la cabeza no esté separada y que tenga esta membrana que está unida todavía al cuerpo y de aquí pueden podemos identificar el aroma evidentemente esto es muy obvio si huele a amoníaco traten de no comprarlo dependiendo de la variedad es el color hay algunos que son más azules hay otros que son más rojizos en este caso son como tipo cristal se le llaman bueno lo primero que hay que hacer es tomar la cabeza de esta forma tratar de separar y aprovechar al máximo todos estos interiores que no son desperdicios y no son sabor esto no lo vayan a tirar nunca porque esto es justamente una de las partes más ricas que tienen los camarones y que vamos a aprovechar en otras preparaciones ya que verificamos que estos camarones tienen un poco de coral es decir la parte reproductora de el camarón bueno los vamos a guardar y tratar de no desperdiciar ese sabor continuamos con el cuerpo del camarón lo que vamos a hacer es meter la mano de esta forma los dedos aquí tratar de ir separando al menos este primer anillo estos son tienen un exoesqueleto es decir todo esto duro por así decirlo esta cáscara como le llama mucha gente de manera errónea en realidad su esqueleto el esqueleto del camarón lo que vamos a hacer es limpiar hasta el final o hasta esta última parte está digamos esta última falanja o esta última partecita de nuestro camarón para poder después darle un tirón y no romper la cola es decir sacarlo lo más completo posible si hacemos esto lo que estamos logrando es hacer que se demuestre que si es camarón los japoneses tienen esta idea de que si se saca así así se presenta un camarón en realidad lo que estamos haciendo es demostrar que no es surimi o un sucedáneo aquí está otro momento importante para la limpieza mucha gente lo deja así y pues en realidad esto es un asunto de presentación pero también de salud y de cuidado del producto mucha gente lo que hace es empezar a hacer un corte aquí justamente para poder abrir y retirar todo el interior los intestinos y el sistema nervioso del camarón pero hay una técnica también que les recomiendo con una aguja o un alfiler muy delgado o en este caso un palillo lo que vamos a hacer es en cada entre cada falange vamos a aprovechar miren mi cuchillo estaba tan filoso que lo que hice fue sacarlo pero bueno si no metemos de esta forma y vamos retirando asegúrense también de verificar el lado opuesto es decir el lado de abajo muchas veces aquí hay una tripa pequeñita esto es importante para la presentación en muchos lugares no es conveniente dejar esto porque dan un mal aspecto se ve una raya negra muy fea mucha gente no le importa en realidad pero si les recomiendo mucho que como cocineros y como aficionados a la gastronomía de alta calidad pues tengan cuidado con estos detalles esto es importante para mantener una preparación perfecta e ideal como pueden ver el camarón ya está limpio ahora sí lo podemos disponer para otras preparaciones gracias